Oh, 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 él lo va a sonar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Mamá te va matar, mamá suelta Mamá te va a matar, mamá suelta Mamá te va a matar, mamá te dicen que está revuelta ¿Quién quiere crecer? La cintura completa ¿Quién quiere que te bailes? ¿Quién quiere que te bailes? ¡Mira, pula! Pota, pota, je volá por toi ¿Quién es la boca en donde me toquen? A mi copina, a mi copina ¿Quién quiere que te bailes? ¿Quién es la boca en donde me toquen? A mi copina, a mi copina Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumbo ¿Quién quiere que te bailes? 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 ¿